Es su caricia que hace eterna la mentira No te das cuenta que no sé disimular Que a ti las cosas te las digo como vengan Regálame un par de respuestas a mis preguntas y si honestas Dime si como ayer me sigue siendo bien Mi amor no es un favor Mi amor no es un flecho Que con solo arrancarla de tu piel el alma la desecha Mi amor no es un favor Que mi dolor devuelvas Para poder calmar ese dolor Que tus besos me dejan Es tu caricia que hace eterna nuestro invierno Y aunque me muera de dolor no rogaré Porque mi orgullo lo envolviste con tu pelo Regálame un par de respuestas a mis preguntas y si honestas Dime si como ayer me sigue siendo fiel Mi amor no es un favor Mi amor no es un favor Mi amor no es una flecha Que con solo arrancarla de tu piel el alma la desecha Mi amor no es un favor 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 Mi amor no es una flecha Que con solo arrancarla de tu piel el alma la desecha Mi amor no es un favor Te pido lo devuelvas Para poder calmar ese dolor Que tus besos me dejan Por más que quiera mi venganza Lo que más quiero es esperanza Necesito algún consuelo Tú pido su escapo del cielo Amor, son amor, se paga Y de tu amor no quiero nada Ay, si tú me quieres, te quiero Lo que es igual no es ventaja Amor, son amor, se paga Y de tu amor no quiero nada Quéreme que yo te quiero No me des las gracias Quédate en mi casa Oh, 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 oh Mi amor, son amor Qué bueno No es un favor Así lo quiero Mi amor, son amor Lo que se escribe en los cuentos Que para siempre y sincero Mi amor, son amor Dime la verdad Esta vez sé honesta Que yo lucharé como sea Contra viento y marea Que aquí pensando en tus besos Yo siento que subo hasta el cielo Ay, quédate, quédate, quédate Devuélveme mi amor Devuélveme mis besos Que amor, con amor, se paga De favor, no quiero nada Que amor, con amor, se paga De favor, no quiero nada